La caída del precio del petróleo a nivel mundial, la apreciación del dólar y la poca demanda de China en los mercados de productos primarios son algunas de las causas que han incidido en la desaceleración de la economía ecuatoriana, lo explica el economista Luis Luna. En el caso de China, la tasa de crecimiento en este momento está en el 6-7. Para el mundo es un problema muy serio, porque el que le baje la tasa de crecimiento de China determina que se frenen las importaciones, por ejemplo de petróleo. Sin embargo, la inversión en el área social, entrega de obras prioritarias y particularmente en salud y educación, no disminuirá en 2016. Es así que para el próximo año se tiene previsto destinar un presupuesto de 325 y 829 millones de dólares respectivamente. Si algo tiene beneficioso la dolarización, es haber mantenido la inversión en estas áreas. Además, el gobierno ecuatoriano ha adoptado medidas para evitar la salida de divisas, proteger a comerciantes de la frontera por la devaluación del peso colombiano y un impulso a la sustitución de importaciones que ha permitido mantener una estabilidad financiera. Las salvaguardias están bien puestas. Yo creo que ya empecemos a ver que lo nuestro es mejor. Según proyecciones de la Cepal, el crecimiento económico del país será del 0,4% en 2015, mientras que en América Latina se calcula del 0,7%. Caterina Betancourt, DC Televisión.